y mucho más te parece que iniciamos con el resultado de la encuesta de la encuesta de cuál de dos estas dos estrellas mexicanas es tu favorita obviamente talía y paulina rubio gracias más de 6.000 votos hasta este momento y la ganadora e indiscutible es la emperatriz de la belleza talía 77 que está cumpliendo sus 50 años de la revista caras pues ayer en sus redes explotaron estallaron creo que hizo una fiesta virtual con sus fans estaba muy muy bonita como se ve a sus 50 años claro claro y sobre todo muy este muy bien pero también porque eso sí le gana a paulina o sea talía no ha parado pese a que tenga marido millonario y lo que todo el mundo diga y que no hace conciertos sí pero la verdad es que está mucho más vigente que talía está más presente en las redes de paulina perdón está más presente en las redes sociales está sacando constantemente sencillos hace colaboraciones con medio mundo nos la talía la verdad es que de la sigue rifando como cantante sigue sigue con esa hambre de triunfo no por supuesto y que no muera porque eso es es un gran es como un es como muy este pues muy motivador no ver a una mujer a sus 50 como talía yo creo que para muchas mujeres es como a mira posible ya puede porque yo no pues sí que nunca es tarde para emprender para seguir bien y vigente exactamente y bueno pues entonces ganó la encuesta con el porcentaje 77 por ciento no más ok 77 por ciento 23 paulina rubio que también tiene lo suyo pero aquí la comunidad prefiere a talía por supuesto ok 23 por ciento 23 23 por ciento de paul rubio que creo que siguen problemas legales no la paulina trae ahí una cuestión yo no sé si es carmán no creo que ya se ganó la paternidad pero están diciendo de otro de otro de otro problema legal y entonces es como que no para no siempre es uno tras otro yo llevo años años viendo paulina rubio en problemas legales insisto no sé si es carmático si ella toma decisiones muy arrebatadas y es muy impulsiva que siempre se dijo no desde muy jovencita se decía que era como muy temperamental y tal vez eso la hace meterse en problemas porque pues de verdad es que los problemas que no tiene talía legales los tiene paulina todos contra los ex maridos contra los ex representantes contra fechas que no cumplió contra o sea siempre está en un lío legal eso es increíble y además pues si su carrera se ha visto realmente pues ha venido a menos se negó a hacer una gira con alejandra guzmán no se vaya siento que está más complicada la vida de pau y creo que por eso también la gente de alguna manera tiene mucha más empatía pues con talía pero aparte talía está vigente todos los días está haciendo retos está haciendo si de los chistosos está recordando pues de su carrera no es más canciones novelas y paulina está muy alejada de las redes se nota que los azules sociales no las maneja alguien así porque puede ser que o sea talía las maneja obviamente ella pero pero además disfruta y luego nos comparte vídeos con sus mascotas ya ves que tiene pajaritos este perritos y siempre está ahí y hasta cuando se volvió viral por lo de cuando vio unos sapos te acuerdas que gritó majadería y media y hasta se volvió viral por eso es mucho más simpática la verdad hay que decirlo hay que es mucho más simpática talía no exacto dices la los alguien hubiese sido interesante que colocarán opción de otra ponen tu elección en comentarios es que siempre ponen y lo leemos y todo no pero es que en serio por ejemplo nos ponen aquí en la encuesta bueno es que ya la quité pero ponían no pues que si edith márquez que si no sé quién que si otros nombres no pero es que lo que querías tú resaltar en la rivalidad de ellas obviamente es como alejandra y gloria trevi no o lucía y verónica ajá exacto por eso eran porque siempre han tenido como una carrera muy similar te acuerdas que cuando paulina empezó a cantar en inglés luego talía cuando hicieron tal cosa y luego la otra de lo mismo o sea siempre van muy para la parte pues los medios siempre la han puesto en rivalidad no porque aparte en timbiriche se peleaban de las greñas sí entonces por eso es por eso la razón que el productor puso a talía y apagado a pau 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 hablando de rivales mira pero en versión un poquito más arriba de otra generación es como la talía y paulina pero de la de los ochentas sin tanto en común no así sí 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 carmen salinas y límite no te acuerdas que pusimos hay que poner el contexto carmen salinas este habló del email y dijo que de esa cosa no quería hablar refiriéndose al supuesto embarazo del email y también lo que aseguraban es que pues ella le ayudó en su momento al email a operarse porque le habían hecho una mala cirugía plástica tenía ya sabes estas cirugías pues que puede llevarlos a la muerte y que realmente les complican mucho la vida las famosas en este caso se le complicó la vida al email y carmen salinas parece ser que le pagó esa cirugía no fueron pues creo que una buena cantidad de dinero y entonces ahora fueron y le preguntaron al email y ella dijo lo siguiente yo quise mucho a carmen mucho le rogué anduve detrás de ella para que fuera mi amiga porque la admiraba mucho pero ahorita ya no me importa órale tú le has jugado a un amigo a alguien que sea tu amigo pues no no me acuerdo a lo mejor en la primaria ya ves que ándale júntate conmigo pero estamos hablando de la primaria pero ya eres grande pues si no se quieren juntar contigo no quieren hablarte pues que pues sí oye dice yo estuve a un lado en a su lado en momentos muy críticos muy tristes la única que estuvo con ella fui yo pero ave pero ella se le olvida todo eso pura hipocresía pero haya ella yo digo lin como cat y esas a la que se te olvidó también que ella te ayudó no bueno pero también no todo el dinero no ajá si estuvo en sus momentos difíciles como ella lo dice pues es que bueno dice tú sabes cómo es ella sería un desgarriarte porque habla mal de todo el mundo todo el mundo sabemos cómo es carmes salinas y no voy a entrar en polémicas como ahorita estoy en todo el mundo dice todo el mundo se está colgando pero estoy muy tranquila con lo de los bebés ándale ya son dos quiere vivir su embarazo en paz y ahora dicen que rentó un vientre ya está cambiando la versión pero entonces el ultrasonido de que es pues del vientre de la otra persona no cada vez se complica más esta historia cada vez la entiendo menos estás de acuerdo con mi familia con mi madre que es adorada y está cumpliendo 92 años estoy feliz está hermosa es de la misma edad de carmen salinas no manche no es cierto lime tiene 92 no tiene 92 tiene como 86 por ahí no 86 bueno tampoco sí con que va de 86 a 92 no pues no tiene 92 46 años ajá dice es de la misma edad de carmen salidas y no sabes la diferencia que se ve entre ellos no le no quería centrar en polémica nos queda muy claro o sea tuve muy linda no yo creo que lee mira al final de cuentas ella fue la que empezó el pleito porque ella fue la que habló en contra de carmelita cuando carmelita se dedicó a la política entonces ella empezó la discordia luego después carmen salinas reaccionó o sea aparte yo no siento que no podemos decir que carmen salinas habla mal de todo el mundo tampoco no es cierto estás de acuerdo o sea no de todo el mundo no habla mal hay mucha gente que quiere no hay mucha gente que quiere a carmen salinas porque es una mujer muy generosa oye no es que también hay que resaltar que es una mujer muy generosa o sea mucha gente dice es que es muy metiche y opina de muchas cosas a mí me parece una mujer muy generosa con mucha gente o sea está siempre presente en momentos importantes para muchas personas del mundo del espectáculo y ha ayudado a mucha gente también o sea hay que ser justos no y ya una de las que ayudó fue justamente a mí a mí lee cuando tuvo su problemita de salud de su carita pero según yo lee lee siempre ha tenido dinero porque siempre ha estado casada con hombres pudientes no pues estaba casada así con un con un este con un señor también ya muy muy grande no de todas las ficheras porque era la época de las ficheras a las películas no es que el inmate fuera fichera pero representó algunas en las películas digamos si era la que mejor le había ido de las pocas que les había ido porque en todas están en o estaban en crisis no no gabriskin que por cierto va a estar en el donde lucía méndez se desgreñó al maquillista va a estar el gabriskin en vivas en donde acá en el paso pues en eeuu en el paso ya vinieron en el en el se integra pues hay a poco si iba a ser pues tocar el violín que más y a lo mejor canta no me acuerdo si canta no me acuerdo les fue re mal no había imágenes de sus presentaciones a ver era era que manuela torres la torres rocío dulce dulce lucía y rocío y rocío si ahora va a estar el gabriski bueno volviendo a las ficheras a las bellas de noche y lynn meyer a la que mejor le fue pues en el documental era la que mejor estaba si las demás guanda pues ya ven murió en pésimas condiciones y por fin de lana pues el gabriskin pues también lo perdió todo por la droga operado en las vegas donde vive en la princesa ya mal no pasa se le fue de la fregada también estuvo hasta en la cárcel y bueno pero lynn entonces no entiendo cómo les sacó 80 mil bolas a pues a lo mejor andaban las vacas flacas como decimos en méxico en aquella o andaba en divorcio en aquel momento maría fierro nos manda cinco pesotes no cinco dolarotes méxico que cinco dólares y un montón de estadounidenses de corazones y un montón de cora maría fierro maría gracias maría muchas gracias no mandó mensajito no muchos corazoncitos muchas gracias maría gracias